Hola amigos, vamos a terminar nuestro trabajo con las sílabas que formamos con la letra C. Vamos a repasar. La C con la A suena C. La C con la E suena C. C como la palabra cama. Anoche dormí en mi cama. C como la palabra cerezas. Creo que las cerezas son deliciosas. Sí como la palabra murciélago. Al murciélago le gusta comer fruta. Murciélago. La C con la O. Co como la palabra conejo. El conejo es suave. Y ahora vamos a combinarla, la C con la próxima sílaba. A, E, I, O. Espero que digan U. La A. Ah, mira, se me olvidó. Ponerle aquí el color a la... Ok. La C con la U. ¿Cómo suena? C, 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 CO, CU. Espero que digan CU. Voy a hacer la C con la U. Suena CU. Ahora voy a pensar en una palabra que tenga la sílaba CU. CU. ¿Quién sabe una? Piensen, hay que pensar. ¡Oh! Yo sé. La semana pasada aprendimos sobre las figuras geométricas. ¡Ah! Esta es una figura sólida. ¿Quién se acuerda de una figura que tiene la sílaba Q? Espero que alguien diga, ¡Cubo! 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 ¡Bo! ¿Qué letra suena a B? ¡Cubo! ¡Bo! ¡Bo! La B. ¿Pero suena a cubo? ¡No! ¡Me falta una letra! ¡Cubo! ¿Qué me falta? La O. ¡Cubo! Ahora voy a dibujar un cubo. Esto se me hace un poco difícil a veces. A veces me salen y a veces no. Primero comenzamos con un cuadrado. Luego, una línea recta hacia abajo. Luego, hacemos patitas. Como si fuéramos a hacer una mesa. It's like we're making a table. You do all the little legs. Y luego acá puntitos. Luego acá las conectamos. Ahí está mi cubo. Ahora voy a crear una oración con la palabra cubo. Let's make a sentence. Yo sé. El cubo tiene seis lados. No. Seis caras vamos a decir. El cubo tiene seis caras. El cubo tiene seis caras. ¿Cuántas palabras son? Cinco. El cubo. El cubo. Ay, que se me perdió el marcador. El cubo. ¿Cómo es que digo Q? C-U. El cubo. El cubo tiene has. Tiene. Tiene. T-I-E-N. T-I-E-N. Na, ne, ni, no, nu. Ne. N-E. Tiene seis caras. Seis. Seis caras. Seis. Ca. O. ¿Cómo escribo K? Ca. C-C-C-O-Q. Ca. Ca. Espero que digan C-A. Ca. Ras. Ras. R-A. Caras. Me falta una S. Y punto. Porque terminamos la oración. El cubo tiene seis caras. Bueno, amigos, miren qué bonito nos quedó nuestro organizador gráfico de toda la semana. Espero que practiquen. Y quiero que me hagan un dibujo y una palabra que tenga la sílaba Q. Háganme la palabra, luego escriban la oración. Y atrás quiero que me hagan el subtrabajo de las sílabas. Que es escribir Q espacio, Q espacio, ¿ok? Practiquen. Acuérdense, es C-C-C-C-O-Q. La C es una letra especial. Y aparte, después vamos a repasar cómo suena la C con la H. Porque la C es una letra mágica. Suena de muchas maneras diferentes. Los quiero mucho. Adiós.